Este gordo anda repartiendo millones de nuevos pesos. Pégale al gordo y llévatelo. Pégale al gordo y llévatelo. Ráscale a tu billete y si aparecen tres cifras iguales, esa cantidad la ganas al instante. Yo le pegué al gordo. No, si sí, no ricas o boladas. Pégale al gordo y llévatelo. Le pegué al gordo con chanfle y go. Pégale al gordo y llévatelo. Pégale al gordo.